Tú te expresas conmigo porque es un esposo amoroso, hermanos. Es un padre amoroso. Y es un abuelito también amoroso con su nieto. Y le dice a mi hijo y a mi nuera, díganle cada momento a su hijo, al novio, te amo. Porque él necesita saber que sus padres le aman. Porque solo tu mami y yo se lo decimos, le dice. Y el niño necesita saber que sus papás le aman. Yo agradezco a Dios por el esposo que me ha dado 22 años de casados. Hemos salido adelante en las buenas y en las malas, hermanos. Yo quiero decirle a las hermanas que cuando hay situaciones en nuestro matrimonio, tenemos un Dios que nos dice, ven a mí, arrudíate y clama por tu esposo. Porque muchas veces nuestros esposos se frustran y luego empiezan los problemas porque vemos que tal vez el dinero no alcanza o vemos que no alcanza para la renta o los niños están pidiendo esto. Y los esposos a veces han dado un poco de mal humor. Y muchas mujeres no entienden a los esposos. Yo quiero decirle a las esposas, a las mujeres de Dios, entendamos a nuestros esposos en las situaciones difíciles que hay en nuestros matrimonios. Y muchas veces también hemos dejado esa oración, como dijo el pastor, de decir, Señor, gracias por mi esposo. Nos oponemos del diario y a cada momento. Seamos ejemplos no solo para nuestros hijos, sino que para otras miradas, hermanos. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, por mi nuera, porque ha aprendido también de nosotros. A mi hijo que ya está casado, muchas veces nosotros nos aconsejamos y les decimos, amense, díganse cosas bonitas, porque pues a mí mi esposo, hermanos, me decía muchas cosas antes de que me casara con él y ahora todavía me lo sigue diciendo y aún mejor es. Y dice mi esposo, ¿cómo se enamoraron ustedes, muchachos? ¿Por Facebook o por texto? ¿Cómo te propusieron matrimonio? ¿Por texto? ¿O cómo? Porque yo, dice mi esposo, yo me recuerdo que yo le hablaba a mi esposa cosas bonitas. Hermano, antes, como dijo el hermano, no existían los celulares. Y yo me acuerdo que yo me iba a un teléfono público porque él me decía, a tal hora te voy a llamar. Y ahí estaba yo en ese teléfono público para esperar la llamada de mi esposo. Nos casamos, bendito sea Dios, y somos felices hasta el día de hoy. Yo fui vecina de él, él fue vecino mío, porque yo estaba primero ahí y luego llegó él. Pero para entrar yo a mi casa tenía que pasar por un callejón y entre el callejón estaba la casa de él y un edificio grande. Pero él no me daba la cara y él decía, ay, tan hermosa que eres, morenita bonita, bella. Yo decía, pero ¿quién me habla? Yo me enojaba y pasaba, pero siempre yo sabía, me gustaba porque me dijera cosas bonitas aunque no lo había visto. Pero cuando miraba el grupo de muchachos en la calle yo decía, ¿quién de todos esos será? Pero luego decía yo, a veces era el que está allá. Y sí, era el que estaba ahí, hermanos. Hasta el día de hoy, mi esposo no ha dejado de amar a su familia, a mí como esposa. Nunca nos ha faltado nada. Comemos todos los días en reunión de familia, desde que mis hijos eran unos bebés, hasta ahora de grandes, para honra y gloria de Dios. Ahora mi nieto también disfruta de los alimentos con nosotros, todos los días, hermanos. Hermanas, de nosotros depende la unión de nuestros hijos, de nuestro esposo. Dios, agárrense de la mano de Dios, aclamado primeramente por nuestra familia y luego por los demás. Es lo que Dios siempre ha dicho. Primero Dios, luego tu familia y luego los demás. Dios me los bendiga. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Lo que no te he dicho en tantos años, ahora te lo digo en público. Amén. Amén. Esa cola lo tenía. Amén. Amén. Bueno, habrá alguien aquí que todo el año no le dijo nada, su esposa quiere decir algo, ¿eh?